Promete Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Y no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte 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 por mil años más Oh 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 Ah 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 Ti ha cercado Enherita a familia Wife, child and adult What more do I want?" Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más Amarte por mil años más